Con un diploma y un incentivo económico, el alcalde de Víctor Larco, Carlos Vázquez Llamo, reconoció el esfuerzo y la dedicación de los mejores agentes del servicio de serenazgo. La institución celebró sus 10 años de creación institucional con la satisfacción de recibir el reconocimiento de los moradores del distrito. Creo que nosotros tenemos una gran responsabilidad con la comunidad víctorarquense en garantizar su tranquilidad, la buena convivencia, pero para ello obviamente no basta con nuestras unidades, no basta con el serenazgo, sino basta con un trabajo integral, un trabajo con la policía, un trabajo con los vecinos y obviamente un trabajo responsable, permanente. Serenazgo de Víctor Larco cuenta con 110 agentes y 20 unidades móviles, que laboran en tres turnos de ocho horas diarias. El año pasado lograron de manera exitosa 1.267 intervenciones y en lo que va del año ya tienen más de 460, la mayoría por asaltos a mano armada y robos a viviendas. Todos los trabajadores, especialmente de serenazgo, tienen un trabajo especial, necesitan tener un seguro. Estoy solicitándole al gerente que realice las acciones administrativas correspondientes para poder otorgarles a los serenos una póliza de seguro que permita tener una mayor tranquilidad en caso de algún accidente o alguna desgracia que pueda suceder. La ceremonia fue propicia para que el burgomaestre anunciara la próxima adquisición de 38 cámaras de videovigilancia para mejorar la seguridad en el distrito. Seis de estas cámaras serán de última generación, cuatro para identificar con exactitud las placas de los vehículos y dos para la plena identificación de rostros. Dentro de unos 45 días, inaugurando toda la central de videovigilancia, estamos implementando la central y dentro de esa central tendremos pues obviamente todo un nuevo pool de cámaras de videovigilancia que generará pues una mayor oportunidad de atender a los ciudadanos victorioarquenses. Más o menos algo de 350 mil soles se está invirtiendo en este centro de monitoreo, exclusivamente lo que es la parte de infraestructura nada más. Para fines del presente mes también tienen prevista la inauguración de su nuevo local donde funcionará el centro de operaciones y monitoreo de las cámaras de seguridad ubicado en la urbanización Santa Edelmira.